Se ha pronunciado la Presidenta de la Junta Protectora de Animales de Barranca Bermeja y ha expuesto las actividades que se cumplen por parte de esta entidad, especialmente en el cuidado de animales abandonados. Quiero informarles que el tema mediático de esta semana es el maltrato animal, pero también quisiera que ustedes conocieran las actividades que nosotros venimos desarrollando por el bien de los animales. Estamos desde hace cuatro meses, o desde que comenzó la pandemia, en el mes de marzo, confinados y, sin embargo, estuvimos realizando unas jornadas de sensibilidad. Por lo menos pudimos mantener alimentados a animalitos abandonados durante más o menos dos meses. De allí realizamos también una jornada de bienestar animal en más de 23 hogares de pasos que se encuentran en la ciudad. Son hogares de pasos independientes que es manejado por animalistas que aman, adoran a los animales y que viven recogiendo a los animales que se encuentran no solamente en la calle, sino también que requieren de la atención por su estado de salud. El llamado es a la comunidad a tener en cuenta que los animales son seres sintientes y que las leyes los protegen.